¡Suscríbete! ¡¿Dónde está el hombre?! ¡¿Dónde está el hombre?! ¡Esta marcha es con Huracán Ramírez Junior! Yo a este señor no quiero que me rí, porque el que tiene que estar aquí es Huracán Ramírez Junior. Y mira, no es porque te tenga miedo, lo que pasa es que a ti ya te has pegado muchas veces y ahora quiero continuar con tu hijo. ¿A qué? ¡Así es que! ¡Ya te dije! ¡Tú! ¡No! ¡Tu hijo! ¡Quiero a tu hijo aquí! ¡Vamos! 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 Mira, Pentagón, por principio de cuentas agradecerle a la gente que vino a esa grandiosa arena. Sí, mamá. La gente que es aficionada al Deporte de la Lucha Libre a España, no creo que venga para darte la madre aquí. Pero mira, vamos a usar una cosa Nada más para que le dé coraje a Tachirito El que grite más fuerte Huracán, huracán Le regalo las máscaras del pentagon ¡Huracán, huracán, huracán, huracán! ¡Huracán, huracán, 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 huracán! ¡Huracán, huracán, huracán! ¡Lucha! A una sola caída sin límite de tiempo ¡No va a haber presentación oficial! ¡Sí! Porque pentagon ya es un merricho Y ahí nos vamos a ir a nuestra contienda super estelar En donde tenemos a Huracán Ramírez Enfrentándose a Pentagón La leyenda de la ducha libre En contra de Pentagón El que ha preservado El que ha mantenido Durante varios años Este personaje Ahí tenemos Ahí tenemos Este que es el pentagon Los gritos de apoyo para Huracán Ahí está el pentagon En contra de Huracán Son tres Son tres Pero todos estos están ciertos Porque no ven la calidad Nos sigue metiendo Pentagón con la gente Con el público Que está presente esta noche Ahí vemos ahora sí Frente a frente Entre Huracán Ramírez y Pentagón Y entra el cariñoso Ya se lo llevó Huracán Ramírez Está despachando a todo el mundo Está tratando de limpiar la casa Ahora el robot en cuartas Por parte de Síndrome Arribándose cariñoso ¿Cuántas veces no los vimos A estos tres gladiadores En la arena Toluca? Ahí está La planchita en corto Que intentaba Síndrome Ahí vemos a Este que es Pentagón Que también trataba de dominar Ahí vemos a Pentagón Atacando al último latino Primera fila En primera instancia Llevándose A estos rudos Estos técnicos Tratando de dominarlos Tratando De llevarlos Por El camino de la rudeza El sufrimiento En esta contienda Y el cariñoso Que también Tiene cuentas pendientes Y grandes rencillas En contra del Huracán Ramírez ¿Cuántas veces No los hemos visto aquí? ¿Cuántas veces No los hemos visto? En estas instancias El lastro al cuello Por parte del chico malo Frenando Al último latino En ese rebote En cuerdas El cariñoso Que sigue gritando Que sigue Dominando ahora Al Huracán Ramírez Contra el castigo Ahora por parte De este Que es El cariñoso La patada Ahí en la zona De faul Por parte De El cariñoso El grito De si se puede Si se puede A favor El bando técnico El último latino Bajo el encordado Del otro lado Síndrome Que ha sido El que menos Han tocado los rudos Lo hemos visto Muchas ocasiones En este bando De los malosos De los rufianes Y ahí está Ahí tenemos A síndrome Sufriendo a manos De Pentagón Y Pentagón Dominando A Huracán Ramírez Los castigos Y síndrome Ya se bajó Del encordado Ya anda por aquí Cerca de nosotros Ya sacaron Al último latino Que intentaba hacer frente Pero Tres perros De casa Auténticamente Los que están Hacechando A el Huracán Ramírez Y ahí El Último Latino Que intentaba Hacer frente Pero Pues No resultó En esta ocasión Ahora Viene ¿Quién? El cariñoso Castigando Al último latino Y también Este Que es El Chico Malo Llevándose A los Gladiadores Técnicos La lanza Es avariante Por parte Del Cariñoso Huracán Está encendido Ha reaccionado El bando técnico De esta manera Ahora Cariñoso Recibe castigo Por parte De síndrome La cachetada Del Hoy Técnico El golpe De foul Que se queja Ahí El chico Malo Ahí Vemos Huracán Ahora van a castigar También a Mr. Kong En contra de síndrome Ahora Ingresa El chico Malo En contra de síndrome Ahora Se van a encontrar A Mr. Kong Le van a dar un sinterazo Ahí está Con el cuero Le dieron Auténticamente A Mr. Kong Que la patada En la boca Del estómago Por parte De El chico Malo No te encuentras Por parte De este Que es Síndrome Le va a castigar No se equivocó Y viene El chico Malo Contra de síndrome No Se volvió a equivocar El chico Malo Lo toma De esta manera Síndrome Se está llevando A Chico Malo A cariñoso Y también Viene Pentagón Castigando De esta manera Con el pisotón Las al cuello Que intenta Falla Y ahí Está cariñoso Al primero Que se encontró Fue él Y ahora Todo el mundo Castigó Incluso A Mr. Kong Gritos de apoyo Para huracán Ramírez Para la leyenda En contra De nuestra leyenda Teloqueña Colores El cariñoso A esta raquetazo Por parte De este Que es El cariñoso Responde El huracán Se lo lleva Al juego De cuerdas Lo derriba El golpe Taco Robote Por parte De huracán Se lo llevó Lo pasó De largo Ahora vienen No hay nada El castigo Doble Ahora huracán Así Llevándose A ambos Rufianes Lo tienen Va con la doble Patada Se equivocan Castigan A chico Malo Ahí viene Huracán Ramírez Con un nuevo Rebote En cuerdas Ahora Pentágono Pide espacio Le enseña Unas catas Como en el karate Huracán Ramírez Con una simple Batalla Lo dejó En el encordado Ahora viene Este que es El último Latino Castigando Por parte De este Que es Pentágono El robot Lo dejaron En el Esquinero Hasta el cuello Y así Y así Le pego A mi vieja Y te lo vayas Cabrón Y esa Pentágono Castigando Aún más A este Que es el último Latino La salida De bandera Lo dejó En la Ceja Del encordado El piquete De ojos Por parte Y cortosía De él Constituimos Con la Ruleta La vuelta Al mundo Y culmina En esa Quebradora Para Pentágono Lo van A llevar Al esquinero La salida De bandera Por parte De el Huracán Ramírez Lo tiene Con este Que es Un tirabuzón El vuelo Por parte De El último Latino Que es lo que Van a hacer Los tienen Están listos Para rendirlos Uno Dos Tres Señores Y señores La victoria La victoria Es técnica Que contienda Acabamos De ver Que lucha Acabamos De ver Ganadores De esta Contienda El bando De los Técnicos Ahí está Señoras y señores Síndrome Último Latino Y Huracán Ramírez Se han llevado Esta lucha Vamos a escuchar A estos Gladiadores Atenten No No están conformes Con el resultado Ustedes Ustedes Todos ganaron Cabrón Nosotros Perdimos Nosotros Perdimos Pero Mira Huracán ¿Qué te parece Si tú y yo Solos Un mano a mano Ahorita mismo Sí A ver, a ver, a ver Tú y yo solos Vamos a hacer una cosa, Pentagón Yo a la gente siempre cumplo lo que prometo ¿Qué te parece una caída? Máscara contra máscara Ok, 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 ok Una cosa Máscara contra máscara ¿Sí o no? Él, él y yo solo, ¿sí o no? Entonces, álgase todos a la chica, órale A la chica de su madre, órale ¡Fuero, fuero, 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 fuero! Nada más Si aceptas, vamos a hacer una cosa Yo no quiero a este méndigo, Réfere Qué bueno que ya se fue Voy a... Réfere, venga, señorita Venga ¡Venga! Órale, vengate ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Venga! ¡Vamos para la rilla! ¡Vamos para la rilla! ¡Abuelita! Ok, 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 ok Señorita, ¿usted sabe contar? ¿Sabe contar, sí o no? Bueno, conmigo no cuente Ahí se queda con él Ok, ok Ella Eh, Muracán Ramírez ya subió a su referee Ahora yo voy a escoger una Y voy a demostrarles como yo sí soy caballeroso No, que él ni siquiera le dio la mano para que subiera En ese momento voy a escoger una Acá irá El tabón La de rojo La voy a subir La de rojo No, que él ni siquiera le dio la mano para que subiera El tabón Y no se pierda ¡No, no, 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 que él ni siquiera le dio la mano para que subiera Ahora yo voy a escoger una ¡Viva la gente! ¡Fuede! ¡Ya se sirena! ¡Esto es un pueblo que tengo miedo! ¡Piedad! 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 Eso, de pareja ¡Me voy a preguntar que yo soy capaz de no tener miedo! ¡¡Lleve! ¡Piedad! 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 ¡Ya se sirena lo que le gustaría hacer! Mira, vamos a hacer una cosa Si yo pierdo Si yo pierdo la caída Le quito la máscara Y la señorita pierda perdona Si tú pierdes Si tú pierdes Le quita la máscara Y a la señorita la educamos Hay retos importantes Interesantes Vamos a ver mano a mano Lucha extra en esta contienda Vamos a ver Que concluye este Cometo Uracán Ramírez En contra De Pentagón Lo tiene con la Uracán Rara 1, 2, 3 Señores y señores Ha ganado Uracán A pagar la apuesta Bueno señores y señores Muchas gracias por habernos seguido Una vez más Todo esto es por y para ustedes De aficionados Para aficionados Nos vemos la próxima Están atentos a todas nuestras redes sociales Para informarles De nuestras siguientes funciones Cuídense mucho Y hasta la próxima